La Campiña Alta Sevillana Tendida a orillas del río Genil, Écija guarda en su antiguo núcleo urbano un extraordinario repertorio de iglesias, palacios, conventos y casonas. La arquitectura barroca es sobre todo la que predomina en su extraordinario conjunto monumental. Desde el luminoso caserío, coronado de torres, se divisa la ondulante campiña que rodea y enriquece a la ciudad. Écija, señorial y agricultora. La ciudad del sol, según reza en su escudo, un compendio de memorias artísticas. La Campiña Alta Sevillana